Atentado suicida contra un convoy de la OTAN en Kabul, la capital de Afganistán. El ataque, perpetrado con un coche cargado de explosivos, ha dejado al menos 6 muertos y 37 heridos. Según fuentes afganas, todas las víctimas mortales son civiles. El atentado tiene como telón de fondo la paulatina retirada de las tropas internacionales del país asiático, que concluirá el año que viene. Kabul no sufría una acción similar desde el pasado mes de marzo, cuando un hombre cargado de explosivos se inmoló ante la sede del Ministerio de Defensa matando a nueve afganos durante la visita del secretario de Defensa estadounidense.